en consideración la iniciativa 00689, que es un proyecto de ley mediante el cual se modifican los artículos 1, 4, 8, 9 y 22 de la ley número 147-02, de fecha 22 de septiembre del año 2002, sobre gestión de riesgo, y que se ha enviado a la Comisión de Recursos Naturales. Señor Presidente, nosotros en el día de hoy, esta es una sesión extraordinaria, una sesión tranquila. Yo quiero compartir con mis distinguidos colegas una historia interesante. Me quedé con mis hijas viendo televisión y tuve la oportunidad de ver algo que me llevó a una conclusión y comparar en dos mundos diferentes cosas tan parecidas. Tuve la oportunidad de ver en el mundo de los X-Men, encontramos una historia de una superhéroe llamada Rose. Rose es una superhéroe que todo lo que toca lo absorbe y lo destruye. Y cuando sentado con mis hijas más veía esa interesante historia de esos muñequitos, inmediatamente tuve que compararlo con alguien. Y llegué a la conclusión que Rose es lo que más se parece al gobierno de Luis Abinader y del PRM. Y no solamente lo digo porque tocaron los ahorrantes en el gobierno de Hipólito Mejía y lo desaparecieron. Sino que también en esta oportunidad han tocado lo que tiene que ver con la Lotería Nacional y desaparecieron la confianza de los millones de dominicanos que creían en esa importante institución. Pero para nosotros, en el día de hoy lo más importante es que también Rose o el gobierno del PRM y de Luis Abinader tocó el 911. El 911 es un milagro de Dios, es un milagro creado en la gestión del presidente Danilo Medina, que ha salvado decenas de miles de vidas. Parecía una utopía que en la República Dominicana un proyecto de esta naturaleza que sólo se ve en las sociedades modernas, en los imperios funcionara como hasta agosto estaba funcionando el 911, como algunos lo llaman el 911. Esa institución se reunión, ese programa, semanalmente se reunían los ministros de la Presidencia de Interior y Policía, de Salud Pública, el Procurador General de la República, y dedicaban dos horas toda la semana a monitorear minuto tras minuto qué ocurría, en qué tiempo llegaba. Y en esa época, cuando el 911 tardaba ocho minutos para llegar a una emergencia, era objeto de una investigación profunda. Inmediatamente, el alto mando del gobierno de Danilo Medina empeñaba todo su esfuerzo en solucionar ese problema que impidió que llegaran en menos de tres minutos a salvar vidas. En el gobierno de Luis Sabinader y del PRM, tarda entre 35 y 40 minutos para llegar cuando llega, lo que ha provocado la muerte de importantísimas figuras y de cientos de dominicanos que, con una labor efectiva del 911, hubieran podido salvar la vida. Nosotros, en el día de hoy, nos detuvimos a ver una historia que hiciera el prestigioso periódico Listín Diario, el martes 26 de enero, que, dentro de otras cosas, decía lo siguiente. Hasta hace una semana, usted llamaba al 911 y conversaba con un operador quien le aseguraba que irían a controlar los ruidos en su sector o residencia. Ahora, cuando usted marca, la contestadora automática le dice que, para denunciar ruido, debe de darle a otra opción, opción 2, dicen ellos. Pero, más adelante, podemos ver que dice esa misma historia otra línea que no dice nada. Pero esta no es la única línea que parece no estar dando respuesta a las necesidades del ciudadano. La Aterico 462, gobierno creada en el mes de marzo del pasado 2020 para asistir a la población, sobre todo relacionado al COVID-19, tampoco está surtiendo el efecto. Múltiples quejas de usuarios dejan saber que no han obtenido la atención buscada. Yo quiero apelar al buen juicio, a la sensatez del presidente Luis Abinader, a los fines de que no deje morir el 911. El 911 es una conquista extraordinaria del pueblo dominicano. El 911 es vida. Y los senadores que estamos aquí tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos hermanos. El ministro de Interior y Policía ha sido recurrente en apelar a los dominicanos para que combatamos la desgracia de tantos accidentes que ocurren en la República Dominicana. Sin embargo, el instrumento más importante que tiene el gobierno para contrarretar ese flagelo es el 911 y lo está dejando morir. ¿Cuántas cosas se van a dejar morir en este gobierno? Ya no se puede hablar de la asistencia vial. Rose. Por eso cada vez que miro los muñequitos en Rose, veo al gobierno de Luis Abinader. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, presidente.